Le vamos a dar el pase al Mayor General García Plaza, Ministro de Transporte Acuático y Aéreo. También está al frente del Órgano Superior de Defensa de la Economía. Creo que está con él el Ministro Andrés Gizarra. Están en el aeropuerto de La Chinita cumpliendo con los compromisos adquiridos en el gobierno de eficiencia en la calle. Adelante, Mayor General. Chávez vive. La patria sigue. Buenas tardes, Vicepresidente. Bueno, como usted lo acaba de indicar, a seis meses del inicio del gobierno del primer presidente chavista, el presidente Nicolás Maduro, y diez días después comenzó el gobierno de eficiencia en la calle, acá en el estado de Zulia. Aquí estuvimos en este aeropuerto, haciendo compromisos al pueblo zuliano y para que vos veáis, como dicen en el Zulia, aquí estamos, entregando una obra por parte del presidente Nicolás Maduro, más de 100 millones de bolívares invertidos en esta terminal. Adicionalmente a eso, mire, le explico. Aquí se reparó, como ustedes pueden ver acá, tenemos planta eléctrica para generar consumo eficiente, 2.3 megavatios. Adicionalmente a eso, reparamos y construimos una nueva feria de comida. El piso del área internacional, túnel de conexión del aeropuerto de aviación general, 15 kilómetros del cercado perimétrico, y adicionalmente la reparación de la loza del aeropuerto. Pero esto es lo más interesante, pueblo zuliano, el aeropuerto internacional de Maiketía, de La Chinita, perdón, no se queda acá. Aquí tenemos y anunciamos como primicia al pueblo zuliano la alianza estratégica con el sector privado, que significa la inversión para este aeropuerto de más de mil millones de bolívares para la construcción de... Vamos a tener un área de hotel, como lo pueden ver acá, hotel con 101 habitaciones para prestar un mejor servicio a todo el pueblo zuliano y los que aquí visitan a esta tierra zuliana del Sol Amado. Adicionalmente a eso, vamos a construir 88 hangares, 88 hangares para mejorar la prestación del servicio a todos los zulianos de la aviación general. Vamos a tener una zona de carga sumamente moderna que está proyectada, la vamos a proyectar hacia este lado para nosotros hacer la ampliación de la terminal internacional. Vamos a tener una terminal nacional e internacional de primer mundo. Yo le voy a hacer el pase a nuestro ministro Andrés Gizarra para que él nos pueda explicar, desde el punto de vista turístico, el impacto que tiene esta obra para Venezuela y especialmente para el pueblo zuliano. Muchas gracias, Mayor General García Plaza. Bueno, efectivamente, usted sabe, Vicepresidente Maduro, que este aeropuerto ya está cerca del millón y medio de pasajeros. Un millón 450 mil pasajeros que están desplazándose a través de este aeropuerto. Y cada vez más, este aeropuerto, digamos, desde el punto de vista de lo que llaman los flujos de negocios, de la gente que viene, que es uno de los principales atractivos para Maracaibo, vienen desde las islas, de las Antillas, vienen de Colombia. Maracaibo es, además, un punto vital dentro de todo el eje de Mercosur. La necesidad de contar con un aeropuerto que esté apto para los retos de los grandes flujos comerciales, turísticos, económicos, que vienen, que pivotean sobre el Zulia, en el marco del Mercosur, es vital para continuar desarrollando nuestra Venezuela. Aprovecho la ocasión, Vicepresidente, para también informar que en el marco del gobierno de calle estuvimos revisando las adecuaciones, las modernizaciones del hotel Benetur Maracaibo. Usted sabe que el presidente Chávez, nuestro comandante eterno, dejó aprobados unos recursos vía préstamo de la banca pública para recuperar ese hotel. También hoy estuvimos en un hecho muy importante. Usted sabe que el presidente Nicolás Maduro decretó una zona de interés turístico en todo el casco histórico de Maracaibo. Por eso es tan importante que Miguel Ángel Pérez Pirela pueda ser el próximo alcalde de Maracaibo para poder articular los tres niveles de gobierno y hacer realidad la recuperación del casco histórico de Maracaibo en el marco del decreto del presidente Nicolás Maduro para la zona de interés turístico. Eso va desde el puerto, pasando por el centro Lía Bermúdez, la Plaza Varal, la farmacia de los Titanes, es decir, todo, hasta inclusive Santa Rita, toda la fachada de Santa Rita, toda esa área, se abrió hoy, se instaló hoy, una oficina de planificación para recibir todos los proyectos y hacer un proyecto en conjunto, el gobierno nacional, la gobernación, y también está participando en esa oficina de proyectos el próximo alcalde, Miguel Ángel Pérez Pirela, para regresar a Maracaibo la antigua majestuosidad por la cual se conoció esta ciudad. Esta es una de las ciudades más importantes de Sudamérica y la recuperación de ese centro histórico es un regalo importante que la revolución le debe a esta hermosa ciudad. Adelante, vicepresidente. Gracias.